Gari, ya sé, estuve mal, te descuidé y ahora no estás Gari, lo lamento, te olvidé y no pensé que iba a perder Ahora me dejaste, solo estoy sin ti Tú, mi agua, es música, si pienso en ti Vuelve a casa pronto, vuelve a mí Gari, vuelve a mí Gari, tú no ves que yo estaba ciego y no sé qué hacer por tenerte de nuevo Gari, ven a casa Más que una mascota, mi mejor amigo, eres mi familia No te olvidaré, vuelve a mí, no tengo perdón Por haberte olvidado, el ritmo bajó en mi corazón Espero que esto leas y en casa pronto estés Gari, ven a casa Gari, ven a casa No sé qué estaba pensando, dejando a mi hijo solo Ahora estoy maldita y me encuentro ciega Con esta ira y tristeza me atormentarán por siempre No puedo esperar a que el río me lleve Me encanta esto que busco, o busco a alguien que me vengue De esta paradoja quiero liberarme Quizás debatuar y encontrarlo antes que quieran detenerme Con ti te deseré antes de poder verte Mucho pasó, desde que empecé a mi igualdad Todo ese monstruo al hombre detrás de todo Vente a tu adiós, canto esta con tal canción Para calmarle la cultura a tu madre Quiero vivir el presente Con mis errores del pasado Pero el futuro es cruel, me sigue atormentando Sus pequeños ojitos, su sonrisa es lo que recuerdo Esas memorias hoy me van estreveciendo Este pretexto me mata Y matarlo es ningún pretexto Mi hijo donde está, no logro comprenderlo Persiste en mi pensar Y el pensamiento cada vez es más grande No siento mi bebé, fui todo un desastre Mucho pasó, desde que empecé a mi igualdad Todo ese monstruo al hombre detrás de todo Vente a tu adiós, canto esta con tal canción Para calmarle la cultura a tu madre ¡Gracias!